Otro trascendental partido jugará Deportes Melipilla por la vigésima fecha del campeonato de la segunda división. A partir de las 17 horas de este sábado, los potros recibirán a Colchagua con la sola misión de quedarse con los tres puntos, para continuar en el primer lugar de la tabla, ya sea en compañía de Barnechea o en solitario. Los potros, en caso de quedarse con los tres puntos y Barnechea enredar unidades en su visita a Deportes Santa Cruz, quedarían en el primer lugar de la tabla a tan solo dos fechas del término del campeonato. Los potros, con 56 puntos, están juntos con Barnechea en la cima del torneo, en donde solo son superados por la diferencia de gol. Más 21 para Deportes Melipilla, más 27 para Barnechea. Los potros no podrán contar con Alejandro Vázquez suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. De esta forma, la probable formación sería con Boris Pérez, Miguel Sangüesa, Elson Guzmán, Gonzalo Lauler, José Cantillana, Fabricio Cortés, Boris Lagos o Aníbal Carvallo, Hugo Alarcón, Mauro López, Ignacio Troncoso y Ricardo Fuenzalida. Por su parte, Colchagua está en la medianía de la tabla con 38 puntos, quienes vienen de caer por goleada ante Deportes La Pintana en calidad de visita. Y además, no podrán contar con dos jugadores que fueron expulsados en ese encuentro, como son Mauricio Iturra y Daniel Silva. En los Sanfernantinos vienen unos conocidos en Deportes Melipilla, como son el caso del delantero Frank Aoli y el técnico Luis Fredes, quien en el último partido del fin de semana anterior tuvo una calorada discusión con un hincha.